¡Suscríbete al canal! 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 para adelante no quiero que me estén tocando para adelante o para adelante no porque ojalá tú no te tocamos si no a la cuja les voy a tocar a las 3 ay pobrecita es que quiere más nadie le ha quitado la maña por eso ya doña Michi hombre se enoja más doña Michi aprende a ser educada no se meta en cosas de destruirlo nadie le está poniendo atención así pide respeto aquí se hacen la sasa que ya ni pueden abrir la cubierta ni que vayan a chivar todas las noches eso ya le dijo a el de hoy y otra cosa no le pide nada a la mente ya hace noticias que son las papas vaya hombre vaya oye te fue mal Titi es que esto es lo que yo le digo a la Araceli ella tiene que ver qué clase de hombre es este porque vos no me dirás yo besándome con los hombres si cerrar la trompa pues cerrar la trompa nosotros en ningún momento como yo le digo en ningún momento le hemos dado alas para que él se pase de abusivo pero padre no me estén pegando en la espalda es que nadie te está pegando es que ahorita lo dicen ustedes porque están grabando no seas animal ni con nosotros has andado no más con el Brian pero andaba con Willy andando con Willy nosotros le pegamos a él el Willy ahorita va a decir que no porque está grabando no porque él no gana ni pierde nada con decir la verdad o no aprende a respetar aprendan ustedes también conmigo nosotros en ningún momento estamos nosotros andamos haciendo nuestro trabajo y vas y nos besas eso no es así va pues ahí dejémoslo entonces ahí dejémoslo cerrar pero porque decidiste darle el beso pues Titi si que diga porque ella va a tocarme y va a pegarme eso quiere cuándo Titi cuándo vos has andado con el Brian pues si pero antes andaba con Willy o sea que eso fue antes que ay déjelo hacer y tomale arde te arruñaron todas las patojas quien fue la Marta todas si va a quedar le pegaron yo la tenía agarrado a la red de aquí ve yo porque soy buena gente no les quise dar una besada y es que como vos le dijiste que a las 3 besaste las 3 se te fueron encima pues si yo no me hubiera metido si no me hubiera jalado porque yo porque voy a andar pegando a babosada además a mi hijo no hay que ver conmigo que aprenda uno anda ahí ya pues para vos ya ya tranquilo y todo y vos vas ahí lo besas a uno no hombre eso no tiene que ser pues la gran puta hoy no te fue como antes jejeje ay déjame ni la griselda se quiso meter hoy mira ah no por qué ah no porque era asunto de los otras 3 porque él ya ve que a las 3 nos estaba ofendiendo y diciéndonos cosas porque era asunto de los 3 por eso la otra no se metió pero yo como le dijo que aprenda a respetar y ese si se lo hago ya ay que le arde uno igual no se puede quitar lo que ya le dio porque ya quedó grabado pero el que le sigue ardiendo y que se acuerde por qué si no es así no se le quita la maña y miren que lo podemos agarrotear y todo y no se le va a quitar la maña igual mira te quita la maña Titi así dice va que no me sigan chingando si así no la voy a quitar es que nadie me está chingando entendí ah ahorita saben porque están grabando y dicen así como hacerlo entender que a nosotros en ningún momento le hemos pegado ahorita zafarse quiere anda con el Brian siempre y dice que a nosotros le pegamos hoy anduvo con nosotros y ya le iba afuera y nosotros adentro en qué momento te vamos a pegar eso dice que es cuenta pendiente lo que él está diciendo que antes es que son mentiras de él hombre vaya hombre es que vos tenés miedo que te vayan a regañar que te van a regañar tu madre la regañan la regañan pues si la regañan por eso ella dice que no pero tampoco me voy a andar dejando que me beses la regañan quien la regañan pues ese pendejo de salir de plano yo no sé todo pero hasta en las fotos en las fotos y que fue? que te arde? que no te hago caso? no te voy a hacer caso ni en tus sueños ni en tus sueños que sabe todo el mundo? se enojó titi y todo y como uno no se va a enojar imagínese él viene y le da el beso a uno de una vez vos te enojás porque te van a regañar también ¿qué me va a regañar a mí? nunca te va a mí nadie me regaña nomás es que uno se tiene que dar a respetar y vos tenés que respetar no es que me regañen a alguien es que él quiere que vaya sí vengan y se dejen se fue el titi ay dios y ahora? ahora ya estuvo y ya pasó todo de igual manera si tenía que sacar lo que yo Buena bonfisa que le dieron. ¿Qué hacían los chicos? Ya me las comí. Así que no, a que no le pegaran. Dice, la marca me chica. ¿En qué momento? No, nosotros ni siquiera andamos. No, lo que está diciendo es mentira. Lo que pasa es que se quiere limpiar para que uno ya no le diga nada. Es que él de por sí es grosero. Si. Si a uno le gustaría cuidarlo. Lo que pasa es que no ha encontrado el hombre que lo ponga en su lugar. Eso es lo que pasa. Si solo con las mujeres se mete. Por eso, porque uno no le puede dar a como un hombre le puede dar a él. Por eso mismo. Vamos que uno está trabajando y él llega a darle. ¿Ves? Uno se queda así. Yo creo que debajo del sol estaban allá. Si. Y cuando Cabal comenzaron a decirse. Aladay, no es donde yo. Que puchica. Dije yo. Pero a todo eso ella me iba a besar. Y yo ni que tuviera ojos por detrás para verlo. No lo vi de igual manera. Y todavía cuando estábamos grabando aquí. Yo estaba ojo al Cristo. Porque él se me acercaba, se me acercaba y se me acercaba. Y todavía me la aleje. Pero allá si me adoré en casaca. Ajá, allá si me adoré en casaca. Igual. Lo que pasa es que sea como sea es su hijo y lo va a defender a pecho. Eso si es. Ahí está. Ahí está. Eso si va a hacer todos modos. Si, a ella es su hijo. Pero no, no tiene que ser así. En vez de darle consejo. Ajá, a ella lo tiene que educar. Bueno, no lo educó cuando estaba pequeña. Mucho menos ahora que está grande. No lo va a poder educar igual. Pero vamos que lo defiende bastante. Pues ahí no tiene que ser así. Vamos a encontrar a la cómica allá. No, no es así. Ay, no me gustan. Pinchetín. Pero no nos sobramos. Así que le dimos un palazo cada uno. Mucho. Que se pone a hablar de ahí. De algo que ni siquiera. Lo topea. Pero tan siquiera dormimos. Nos defendemos así. Porque entonces ¿cómo? Ustedes saben qué hacen. Sí.